En el capítulo anterior vi que les encantó bastante el regreso de la MSN Es bellísimo Y ahora les propongo algo, si ustedes ahora mismo se suscriben al canal, activan la campanita de notificaciones Y también dejan su hermoso like, celebro como Messi, Suárez y Neymar A eso se le llama estrategia ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ya se suscribieron? ¿Ya dejaron su like? Pues bueno, de una vez comencemos con las celebraciones ¡Ay, ay, ay! Ahora sí vamos a celebrar primero como Messi ¡Hace el gol, Messi! ¡Gol! ¡Ah, no, no, no! Así no era Ahora que se venga la siguiente transformación ¡Órale! Como Luchito Suárez ¿Esto es automático? Me he vuelto un mordiscón Pero vamos a lo nuestro, la celebración de Suárez ¡Se avanza Suárez! ¡Patea! ¡Gol! ¡Gol! Perdón Esto ya es demasiado Bueno, bueno, ahora sí vamos a hacerlo serio Vamos a la celebración del próximo jugador de la MSN ¡Ay, ay, ay! Soy Neymar ¡Ah, ah! ¡Me ha dolido! ¡Me ha dolido la caída! ¡Me ha dolido la caída! ¡Me ha dolido la caída! Es que tengo que imitar a Neymar ¡Se mamó! Pero vamos a lo nuestro, vamos a celebrar como Neymar ¡Ahí se avanza Neymar! ¡Se cae! Luego falta, tiro libre ¡Remata Neymar! ¡Gol! Bueno, yo hago mi mayor esfuerzo ¡Puede ser sí! ¡Puede ser no! ¡Puede ser sí! Pero la MSN en el Dreamleague Soccer ha terminado Porque yo quiero a otro delantero centro Yo quiero a... Así es Yo quiero al más guapo de todos Yo quiero al mejor jugador del mundo Al máximo goleador histórico Yo quiero a mi comandante, Cristiano Ronaldo ¡Suuu! Yo pienso que Puyor ser rico Puedo ser guapo Puedo ser un gran jugador Sí, 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 amigos Yo quiero que mi delantero centro sea Cristiano Ronaldo Porque este crack siempre me ha salvado en los peores momentos del Dreamleague Soccer Siempre cuando iba perdiendo Cristiano aparecía para hacer goles Y de verdad, para mí Es el mejor jugador del Dreamleague Soccer Cristiano, mi comandante Ronaldo ¡Suuu! Amigos míos, bienvenidos al Dreamleague Soccer En esta ocasión pueden ver que tenemos partido de Copa Diamante Contra el Marsella semifinal Pero antes me voy a ir a gestionar equipo Y como pueden ver, Luchito Suárez está lesionado Así que Cristiano Ronaldo obviamente va a ser titular En lista de traspasos pueden ver que tengo a Aubameyang, Cavani, Rodri No me interesa ninguno más que en aquí A ver, fichajes de verano Está Barranque, ya se fue en la vida real Al Manchester United Donnarumma al PSG Sancho que igualmente se fue al United De Paul que se fue al Atlético de Madrid Oye, todos los jugadores que hicieron cambio de equipo Rui Patricio se fue a la Roma Y Guajinaldum también se fue al PSG Pero bueno, no me interesa ninguno Nosotros vamos a concentrarnos en este partido contra el Marsella Ahí van ingresando los jugadores al terreno de juego Señores, un partido semifinal que espero poder ganarlo fácil Con esta alineación de verdad que Yo creo que tendría que ganar facilísimo cualquier rival A ver, Payet está en el Marsella Taubin, Volant Oye, tiene buenos jugadores Toque para el lateral Sergio Ramos Sergio Ramos para Messi Messi, siempre Messi Buena Messi Ahí, ahí Messi 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 Por poquito Messi Payet Buena, buena recuperación ahí mi crack Cristiano Cristiano pasa para... Llegas Messi Llegas Messi Bueno, no va a llegar Messi Pero sí Lo ha recuperado Lo ha recuperado Messi Sí, amigos Messi lo ha recuperado Lo ha quitado ahí a los defensores Y convierte el primero en favor del Chelsea Quería decir Barcelona Pero bueno En favor del Chelsea A ver, ahí está Lo tenía el defensor del Marsella Lo recupera Messi El 10 se avanza Se avanza un surdazo Creo que fue derechazo Pero gol Otra vez Cristiano Vamos Qué buena crack Qué buena Listo Listo Sí, señores Cuando no Cristiano Yo lo dije Cristiano Ronaldo El mejor de mi equipo En el Dreamleague Soccer Mira nada más Qué regate lo hizo Al otro igual se lo pasó por encima Y de surdita Vamos Amigos míos Terminó este partido Terminó la semifinal Victoria del Chelsea Y la figura del partido ¿Quién más, señores? Díganme quién más Obviamente Cristiano Ronaldo Y como pueden ver ahora mismo amigos Tenemos partido contra el Atlético de Madrid Por división legendaria Pero antes vamos a traspasos Tengo por ahí mi Linkovic Savage Jordi Alba, eh Puede ser muy buen fichaje Pero no creo todavía Después no conozco a más jugadores Así que ahora mismo me voy a dirección de equipo Porque quiero que jueguen varios jugadores del Chelsea Por ejemplo, Jorginho Que juegue en reemplazo de Kevin De Bruyne Por ahí quiero que juegue Kepa en reemplazo de Buffon Por ahí quiero que juegue Timo Werner en reemplazo de Cristiano Un ex Chelsea Eden Hazard en reemplazo del crack de Neymar Luego, 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 señores Uf, quiero que Luchito Suárez juegue Contra su ex equipo El Atlético de Madrid Vamos a curarlo con 5 diamantitos Perfecto, señores Ahí está Luchito Suárez Va a reemplazar a Messi Y ahora sí, con esta alineación Vamos a jugar contra el Atlético Pero antes quiero ver ahora Con quién juego la final de la Copa Diamante Y lo haremos contra el Villarreal Un Villarreal que también Ha eliminado en semifinal al Arsenal, señores Pero bueno, la Global Challenge Cabe el próximo partido Jugaré también contra el Braga Por la semifinal Y miren, la otra semifinal Es el Chelsea original Contra el Atlético de Madrid Que nosotros recién vamos a jugar Contra el Atlético Aquí lo pueden ver Va a ser un partido bastante épico Así que vamos a darle Señoras y señores Este duelo es Duelo de líderes Porque nosotros estamos líderes En la división legendaria El Atlético de Madrid Está en segundo lugar O sea, un choque de titanes ¿Por qué no decirlo así? A ver, vamos a ver la alineación Tiene ahí a Milinkovic Savic Tiene a Joe Félix Lemar Ander Herrera Coque Saúl Tiene jugadores tops Saca a Luchito Suárez Para N'Golo Kanté Ahí lo tiene Paul Pogba Atención que lo tiene El gran Timo Werner Ahí lo tiene Timo Werner Vamos, vamos Eden Hazard Eres un ex Chelsea ¡Qué remate! ¡Tú fuera! Atención con Hazard Lindo pase para N'Golo Kanté Kanté toca para Timo Werner Timo, ¿qué te está pasando? Timo Werner está jugando muy mal Voy a convocar a la bestia Lo lamento mucho Timo Werner Pero ahora sí Es turno de Erling Haaland Y también va a salir Eden Hazard Para que ingrese Jamesito Rodríguez Y me estaba olvidando De otro ex Atlético de Madrid El Kun Agüero, señores Pero no pienso sacar a Luchito Suárez Voy a sacar a Pogba Y a ver si el Kun Agüero Hace algún gol Qué lindo pase para Suárez Lindo pase, pero A ver, Suárez, Suárez Qué lindo Qué lindo, señores Erling Braut Kala Atención Mira esto, mira esto Pero No se pudo Corner que lo va a ejecutar Jorginho Atención con Suárez Suárez Suavito como un peluche Bueno, bueno Lo sigue teniendo Perfecto en Golo Kanté Toca para Luchito Suárez Vamos No Por poquito Suárez Final del partido, amigos Empate 0 a 0 Y la figura del partido Por primera vez En toda la historia Del Dream League Soccer Un defensor Chilwell ¿Cómo? Ahora continuamos Y jugaremos otra semifinal Esta vez por la Global Challenge Cup Contra el Braga A ver, a ver, a ver En los cuartos de final El Braga ha ganado 3-0 al Parma El Atlético de Madrid Ganó 1-0 La Juventus Nosotros no pudimos Ganar al Atlético de Madrid Y posiblemente Nos enfrentemos a ellos En la final Siempre y cuando elimine Al verdadero Chelsea En esta semifinal De la Global Challenge Cup Pero nosotros A lo nuestro, señores Vamos a irnos a gestionar Gestionar equipo Ahí estamos con nuestro Plantel titular Todos son jugadores Pues tops Legendarios Con excepción de Kanté Que tiene media 84 Pero me gusta como juega La verdad Las cosas como son Ahí van ingresando Los equipos Al terreno de juego Un Braga Que no tiene jugadores Tops Como nosotros Por ejemplo Miren nada más Estos jugadorazos Mi media más baja Es 84 En gol o Kanté Y de ellos Miren nada más Su media más alta Es 70 O sea Tenemos que ganar Como mínimo 90-0 Y saca Messi Para en gol o Kanté Lo tiene ahí Kevin De Bruyne De Bruyne toca Perfecto para Messi Vamos, Messi Siempre Messi Messi Siempre Messi 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 Falta, falta Vamos Se puede hacer gol De tiro libre Y Roja Rolando Sale con Roja, señores A ver Era para Roja No sé, pero Bueno Tiro libre Tiro libre, papá Tiro libre, señores Atención Messi Messi El portero Cuidado, señores Me está dando miedo Este equipo Está jugando muy bien Muy, pero muy bien Diría yo Cristiano Lindo Lindo, 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 lindo Va a llegar Va a llegar a quitarlo Buena Buena Messi Buena Pígale No Atajón del portero Amigos Mira nada más Como Messi le ha quitado Al defensor Le ha ganado Se avanzaba Messi Solito, solito, solito Remata Remata Y el portero Ahí va a sacar De Bruyne El córner Vamos Neymar Neymar No, señores No se puede Ahí lo tiene Thiago Silva Oye, el Braga nos está haciendo sufrir Y eso que tiene las medias bajas Pero bueno, ahora sí Esta es Esta es y no me molesten Lo sabía, amigos Al fin Tuvimos que llegar al segundo tiempo Para que Neymar convierta este primer gol Y nos dé el pase a la final En la Global Challenge Cup Mira nada más Cristiano Qué buen pase para Neymar Neymar solito Solito, solito, solito Y Al ángulo Gol Lo tiene Cristianito Vamos Cristianito Qué lindo pase Qué lindo Qué golazo de Messi Qué épico golazo de Messi Amigos Sombrerito al portero El pase lo hizo Cristiano Ronaldo Miren, ahí estaba Cristiano Mi comandante Qué pase A Messi Y Messi Mira nada más No, no, no Messi The best Ahí lo tiene Virgil Lindo pase para Cristiano Vamos Solo hace falta el gol de Cristiano Para que mi tridente Convierta en todos sus goles Y Sí Sí, señores Hizo el gol Neymar Luego hizo el gol Messi Ahora Para completar mi tridente Pues Cristiano Ronaldo Viene Y hace el tercero Para asegurar esta victoria Y darnos el pase A la gran final De la Global Challenge Cup Final del partido, señores Victoria del Chelsea Y 3 a 0 Y la figura Miren quién es Nuestro comandante Nuestro héroe Nuestro ídolo Cristiano Muchas gracias afición Este para vosotros De verdad que el Braga Nos ha hecho sufrir mucho El primer tiempo Empatamos 0 a 0 Y eso que el Braga Desde el minuto 4 Estaba menos un jugador Porque le sacaron rojo A uno de sus defensores Pero lo importante Es que juguéramos la final Contra El Atlético De Madrid Ese Atlético Al cual no pudimos ganar En liga El Atlético Miren en el semifinal Le eliminó al Chelsea Venciéndole 1 a 0 Tengo miedo Recuerden que el próximo video Del Dreamleague Soccer Será el último capítulo De esta temporada Porque vamos a jugar final Bueno no final Último partido De la división legendaria Donde vamos a levantar el título Vamos a jugar final De la Global Challenge Cup Final de la Copa Diamante Y también Un partido épico Por el título De los mejores jugadores Contra el mejor once De la liga Contra el once superstar Algo así O sea que tenemos Cuatro partidazos Donde podremos levantar Sí Cuatro títulos En un solo video Les pido a los amantes Del Chelsea A los amantes del fútbol Que el último capítulo Me acompañen Porque será el último Que estaremos vistiendo Este escudo Esta camiseta Porque luego vamos a Cambiar de equipo Recordarles que tienen Que suscribirse a este canal Y activar la campanita De notificaciones No solo porque traemos Videos del Dreamleague Soccer Sino que también Hacemos videos del PES Mobile FIFA Mobile Modo carrera en FIFA Retos de fútbol Etcétera Muy importante también Que me sigan en mi cuenta De Instagram Que está por acá Así que los espero A todos en Instagram Voy a estar saludando A las personas que me sigan Voy a estar saludando A las personas que Dejen su like Su me encorazona A las personas que comentan Mis fotos Etcétera Ahora sí yo me despido Pero antes recordarles Que tienen que portarse muy bien Hacer caso siempre A su mamá A su papá Y en la vida Todo les irá muy bien Todo les irá nice Todo les irá good Así que papi Se despide Hasta un próximo video Chao cracks Es el FLAV tío Vengo con Edson Ves lo que saco De mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con Edson